hola espero estés muy bien yo soy sara y estoy remando hacia esta isla porque estoy cazando los animales para crear mi bolsa de materiales los animales que necesito para esto son una piel de ciervo de jabalí y de iguana todos en perfecto estado antes que nada voy a empezar por la iguana porque yo sé que muchos se preguntan dónde puedo conseguir iguanas y la cosa es que en esta isla de acá donde estaba uno de nuestros campamentos podemos encontrar iguanas si no saben cómo llegar ahí si no saben dónde conseguir un barco por toda esta bahía si se van caminando van a encontrar barquitos puede que algunos estén ocupados por otras personas puede que obtengan que dar una vueltica y los van a encontrar o puede que los encuentren de una cualquiera que ustedes escojan pueden matar a las personas que vengan en otros barcos y cogerlos o esperar otros barcos listo cuando llegamos a esta isla no se les olvide llevarse equipado el rifle barminto porque este es el arma que vamos a utilizar para matar la iguana y que nos sirve para que nos salga su piel en perfecto estado cuando llegamos acá les recomiendo que sean muy sigilosos y que traten de llevar una mira de largo alcance para que no vayan a asustar a las iguanas porque realmente corren muy rápido entonces tengan mucho cuidado y sean más bien sigilosos para que puedan atraparlas más fácil como pueden ver en la bahía se encuentran bastantes iguanas y pues no va a ser tampoco tan difícil de conseguir entonces no se les olvide tiro en la cabeza rifle barmint y tengan mucho cuidado cuando lleguen a ellas y la otra cosa es miren antes de utilizar el arma que la tengan limpia para que eviten que de pronto pues esto espante las iguanas y que no sea efectivo el tiro entonces revisen muy bien eso porque realmente es muy importante y esto pues ayuda a que no se vayan a dañar las pieles fácil y así y ahora vamos por nuestro jabalí que es realmente fácil de encontrar de hecho hay muchas zonas en todo el mapa donde vamos a encontrar jabalís lo que es muy bueno porque digamos en el camino a conseguir la iguana lo pueden conseguir y es muy fácil tienen que llevarse equipado un rifle springfield y lo mismo tiro en la cabeza y muy fácil la cosa con los jabalíes es que corren un poquito rápido y pues tenemos que ser más bien sigilosos pueden ponerse un inhibidor de olor para que no los espanten tan fácil y lo mismo recuerden que tiene que ser tres estrellas y listo ellos casi siempre andan en grupitos de a tres lo que pues hace que sea un poquito fácil porque casi siempre hay tres estrellas y dos estrellas entonces va a ser muy fácil encontrarlos y una muy buena alternativa para matarlos es utilizar el de hay y la otra cosa también es no se les olvide revisar que su arma esté limpia para que tengan una mayor efectividad ahora que ya tenemos nuestras pieles podemos ir donde pierson y entregarle las pieles y ya podemos crear nuestra bolsa recuerden que para entregarle las pieles tenemos que ir donde dice donar y ya luego vamos a crear mejoras y nos metemos donde dice bolsa y ya van a ver que está actualizado bolsa de materiales y ya la podemos elaborar y listo y ya tenemos nuestra bolsa de materiales esperen las próximas ya sólo nos faltan dos bolsas la de objetos de valor y la de leyenda del este y antes que nada quiero enviarle un saludo a cristian domínguez y a nick sandoval espero este vídeo les haya sido de mucha utilidad no se les olvide suscribirse a mi canal darle like a este vídeo compártanlo si les gusta y si no pues también chao chao